Música Bienvenidos a un nuevo vivo, en este caso vamos a entrevistar a una persona que ya estuvimos anunciando, trabajó en Chiquititas, 6 temporadas en Chiquititas de las 7 que hubo en total, tiene 34 años, es actriz, también hizo luego de Chiquititas Trillizos, estuvo relacionado con muchas producciones en el espectáculo, no solo como actriz sino también como productora, ahí ya están spoileando, quién es? Bueno, igual ya avisamos ahora la está rompiendo en radio, con su programa, tiene razón ahí la persona que comentó estamos hablando de Jime, agradecerle a Maxi Cardachi como siempre, que es la persona que me hace el contacto con las personas que voy a entrevistar, seguramente va a estar prendido acá en la transmisión, que le gustan mucho las entrevistas, voy a ver si ya la podemos invitar, acá está, de Jimena Piccolo Mientras se vamos sumando todos, acá estamos, 10 de la noche acá en Dinamarca, son creo que las 5 o 6, qué hora es acá? Las 5, las 5 de la tarde ya está en la transmisión, ¿cómo estás Jimena? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien ¿Cómo anda tu vida ahora? Metiéndole en la radio un poco, ¿no? La están rompiendo ahí en el programa Estamos haciendo con Fede Díaz, todos los lunes para cosas buenas en Late 93.1 Así que muy contentos con producción de Maxi Cardachi Sí, recién saludaba a Maxi, seguramente va a estar viendo esta transmisión Seguramente Vamos a hacer un poco de todo, mi perfil va más dedicado a la psicología y siempre yo Yo suelo preguntar acerca de la mentalidad, de cómo piensan, de cómo fueron atravesando todo esto, y la mejor pregunta que yo había pensado para hacerte, para arrancar, era que nos cuentes a todos, porque vos arrancaste de muy chiquitita en la televisión, bueno creo que tengo entendido a los 4 años, ¿no? Sí, lo primero que hice fue a los 4 años Sí, bueno, después llegó el boom tuyo de chiquititas que fue la explosión en lo que es la fama y demás. ¿Cómo fue? Contanos lo positivo y lo negativo, o sea, las ventajas y las desventajas de haber sido famosa tan chiquitita Yo creo que hay dos cosas muy o sea, que se marcan mucho de cómo es la fama ahora y cómo era la fama en los 80, 90, cuando hubo mi caso. Primero que era más difícil el tema del contacto. Entonces la realidad es que uno no se ha dado cuenta que era tan conocido, salvo que se pararan en la calle saliera, o sea, era más difícil darse cuenta que uno era conocido Claro, con otras redes Claro, vos hoy abrís un Instagram tenés un millón de seguidores sos conocido No hay, o sea, es mucho más fácil medirlo Entonces, eso por un lado Yo creo que la verdad es que no me imagino cómo habría sido ser de otra forma de chiquita Digo, yo toda la vida trabajé sí me pasaba que que fue por ahí medio raro cuando salía a la calle ya en chiquititas que me parara la gente o por ahí a veces no entendía no es que no entendía por qué me conocía pero si no, no entendía por qué tanta emoción de golpe Tenía 10 años cuando empezaste a enseñar noción de las cosas de la vida ya estaba metida en lo que era el boom de chiquititas Bueno, sí porque en realidad cuando era más chica que hacía otras cosas hacía novelas de adultos entonces no era como un personaje por ahí tan importante como para que los adultos en la calle me vean me quieran saludar después me pasó de mucho más grande que hice Cachorra con Natalia Oreiro que hacía de mala que fue mucho después de Chiquititas unos cuantos años después de Chiquititas y me empezó a pasar que gente grande me paraba en la calle para decirme dejalo en paz creo que Sancho era el personaje que hacía Guido Masri y me decían tipo dejalo en paz y ahí me di cuenta desde otro lugar porque Chiquititas fue como un boom pero pero desde ya de adulta me pasó más ahí que decía que loco que la gente tan grande que gente grande se me acerque a decirme que te paren también en la calle claro y analizando ahora lo bueno y lo malo que fue haber tenido fama tan Chiquitita porque por ejemplo un futbolista yo le pregunto y me dice y lo bueno bueno es que uno puede vivir lo que le guste y demás lo malo es que quizá no pude ir a Bariloche y demás hablando con gente de esa edad en tu caso fue diferente porque de mucho más Chiquitita estamos hablando o sea cuando uno apenas empieza a tener noción de las cosas de la vida ya estabas vos metida en la tela de la pantalla o sea que es natural lo que hay gente que sueña con eso no tuviste ese proceso de soñarlo porque ya prácticamente lo tuviste de chiquitita es muy loco claro es loco el proceso al revés claro la verdad es que no no sabría o sea de lo bueno y lo malo yo creo que lo bueno siempre es poder hacer lo que a uno le gusta o sea hacer lo que lo que a uno le gusta siempre está bueno o sea poder disfrutarlo yo siempre digo lo mismo para mí era un trabajo era una responsabilidad pero yo lo disfrutaba no es que iba obligada o que la pasaba mal claro para mí era genial y lo malo a veces es eso mismo también eso de estar expuesto a la mirada del otro no es fácil convivir con la mirada del otro no es fácil muchas veces el que está del otro lado no entiende que uno es una persona que tiene tiempos que tiene otras cosas que hacer que no siempre estás de buen humor que no siempre tenés ganas por ahí de que la gente te vea o siempre tenés que estar bien preimpuesto y a veces no es fácil pero yo creo que en mi caso como lo hago desde chiquita creces con eso te acostumbrás te acostumbrás totalmente hay veces que hay cosas que obviamente te tocan más que otras también depende el día en el que uno esté pero pero en línea general yo creo que no no tiene muchas cosas negativas claro y más cuando uno está haciendo lo que le gusta hay mucha gente que está comentando y estoy leyendo los comentarios mucha gente que te sigue bancando te sigue recordando de chiquitita me imagino que te debe estaría hoy en día hay una persona que preguntaba si todavía se siguen juntando si siguen teniendo contacto los elencos bueno juntarnos juntarnos ahora claramente no porque estamos en cuarentena nos sí cada tanto nos juntamos sí tenemos un grupo de whatsapp y hablamos tampoco todos los días o todas las semanas pero cada tanto hay algún chiste y empezamos a charlar pero sí cada tanto nos juntamos para actualizar un poco claro como para actualizar como con los compañeros del secundario uno cada tanto se junta claro exacto jime ¿cómo te gustaría que el día de mañana te recuerden? porque mucha gente te asocia a chiquitita inevitablemente pero el día de mañana vos ahora estás trabajando por ejemplo en radio proyectándolo más a futuro a largo plazo cuando termine tu carrera artística o laboral ¿cómo te gustaría que sea recordada jime? uff ¿cómo me gustaría? no la verdad que no sé nunca lo pensé no sé creo que como una apasionada de lo que hago digo todo lo que hago es como digo todo lo que vas a ver mío yo te voy a dar lo mejor que puedo dar en ese momento que por ahí no es suficiente claro que por ahí a veces no es suficiente que a veces a lo largo del tiempo uno sabe que puede empezar a dar más o no pero yo creo que es eso esa es la forma que me gustaría que me recuerden como una apasionada de lo que hizo bien bueno recién hablábamos de por ahí al ser tan chiquitita hay muchas cosas que le ibas viendo y te tocaba pasar cosas buenas como también momentos que vos querés estar sola y la gente te venía a hablar o también cosas muy lindas como que has contado más una vez que te han llevado regalos a tu casa cosas inesperadas que el resto de las chicas son compañeras tuyas de colegio y me imagino no me pasaba ahora aprendiendo sobre la marcha en la experiencia de lo que es ese rol de actriz ¿qué error has cometido que hoy en día te haya dado una experiencia una lección un aprendizaje que nos puedas compartir que vos decís mirá en eso por la inexperiencia que tenía que era chiquitita y demás no me daba cuenta pero me hizo aprender un montón de cosas hoy en día no bueno yo creo que a ver creo que muchas cosas de las que vi de chica me ayudan o sea como que en vez de de cosas que cambiaría son más cosas que capitalice creo claro sí creo como o sea ver por ejemplo verla a Cris que es un referente a nivel producción con la pasión con la rigurosidad que trabaja con las formas creo que me ayudó a mí a formarme de esa forma o sea no me imagino yendo a trabajar de otra manera no me imagino yendo a media máquina o no me imagino yo soy muy meticulosa en lo que hago y me gusta que todo se vea bien y que esté prolijo y que el que va bien a actuar conmigo sepa su letra y yo cuando voy a actuar me sé la letra y si no sé la letra me siento como en una falta terrible no llego tarde entonces son cosas que uno va aprendiendo pero no creo que haya algo que vos decís uy bueno de esto aprendí y no lo volvería a hacer yo soy más como de todo le saco el lado positivo más que enroscarme en bueno eso que por ahí no fue de esa forma trato siempre de claro como de buscarle el lado bueno y tratar de ojo soy muy calentona soy muy calentona y los que me conocen mucho lo saben me enojo mucho el tema es que así como me enojo se me pasa una vez que te lo dije ya está para mí ya el tema no se ha terminado ya está ya te lo dije y no me enrosco o sea te lo digo y me pasó ahí hablando con Maxi hoy en la previa de esta transmisión me decía quedate tranquilo que Jimmy es súper puntual o sea a la hora que arreglaron va a estar ahí y va a estar saliendo de la transmisión y ahí lo que vos me decías que no pasa menos 5 ya estaba en Instagram esperando a que te conectes vos claro actualizando por las dudas a ver si ya estaba en la transmisión y contanos cómo fue atravesar la época del colegio en medio de las grabaciones y todo eso porque la gente que por ahí no somos del palo de la actuación no tenemos ni idea de lo que es los rodajes y todo eso cuánto tiempo pasan grabando no me imagino cómo debe haber sido eso contanos un poco bueno yo empecé chiquititas en especial yo ya tenía 9 años cumplí los 9 estando en chiquititas así que justo me había cambiado de colegio yo siempre fui al colegio a la mañana siempre siempre de toda la vida así que seguí yendo al colegio a la mañana salía de ahí a las 12 1 dependiendo ya los grados y ahí me iba a grabar y íbamos hasta las 10 de la noche uuuh o sea salí del colegio y después no parabas hasta la noche por más que sea algo que te gusta tenías que meterle sí después atravesar el colegio es como todo mi mamá lo usaba de arma era si te va mal en el colegio te saco entonces era como la nena que hace volei, hockey o baile que la madre le dice si te va mal te saco de la actividad que te gusta entonces yo trataba de que me vaya lo mejor posible hacía mis tareas en los huecos de grabación eso te pregunté en un momento estudiado hacía la tarea si salía de la escuela y te ibas a grabar hasta las 10 de la noche llegaba cansada hay algo que es genial que yo creo que me duró el tiempo necesario que fue lo que fue primaria y secundaria que fue el tema de la memoria memorizaba muy rápido muy rápido entonces claro estaba muy ágil por el tema de la letra y esas cosas entonces no me no me era difícil estudiar lo único de siempre fue un desastre o sea el tiempo que vos tenías ahí para captar las cosas trataba de meterla al 100% por decir bueno depende de que apruebe o no claro yo llegaba llegaba al colegio y teníamos lección y por ahí yo sabía estaba medio floja entonces le decía a una amiga contame lo que estudiaste mi amiga me contaba y yo listo con eso iba y rendía ya estaba claro sí y siempre tuve la suerte de ser bastante desenvuelta entonces eso me ayudaba un poquito de chamuyo un poquito de remo y más en las que no tenía tanta suerte eran las exactas matemáticas por ejemplo matemáticas esa nunca fue muy fuerte pero bueno hacía lo que podía claro y bueno pudiste sacarla adelante y además hacer lo que te apasiona que era actuar y además también tengo entendido que estudiaste cine y no te gustó mucho lo terminaste dejando no dejé en la mitad eran cuatro años hice los primeros dos y dejé no sé si en ese momento hoy a la distancia digo tendría que haber terminado no me costaba nada eran dos años más y ya estaba pero en ese momento me parecía que era perder tiempo y aburría sí me costó mucho levantarme de mañana para ir a la facultad no sé por qué porque toda la vida me había levantado temprano pero me costó me daba mucha fiaca tener que ir a mí al colegio tuve la suerte que hasta el secundario me llevaron entonces bueno era como me levantaba e iba y a la facultad no ya me dijeron bueno nena ya estás grande andate sola y me daba mucha fiaca entonces los dos fui dos años y después dije bueno pensé en pasarme a la tarde pero dije nada ahí te das cuenta también que no era muy del palo de la pasión tuya porque si no hubiese seguido no me aburría me aburría mucho sí claro bueno a todos los que entrevisto les pregunto de su rubro internacionalmente hablando a quién les gustaría entrevistar o tener una charla una conversación mano a mano en tu caso en el palo de la actuación a quién te gustaría que se te dé el sueño el día de mañana de tener una charla mano a mano bueno yo creo que ahí me hubiese encantado poder hablar con China Zorrilla me hubiese encantado conocerla y creo que hoy me gustaría entrevistarlo a Darín me parece que es a Darín me parece que es de los actores argentinos el mejor ¿lo pudiste conocer en persona algún día o no? me lo crucé dos veces de chica así que no no tuve la suerte creo que me pondría en modo fan me pasa mucho ahora entrevistando gente que si a mí me gusta mucho lo que hace el año pasado por ejemplo lo entrevisté a Nicolás Furtado que es un actorazo sí para los que no saben de quién hablo los que son de Argentina lo pueden ver bueno ahora está haciendo se está repitiendo buscando a Nina y él la hace del bicho y si no en el marginal Diosito búsquenlo en Netflix porque es 10 y yo tengo la suerte de conocerlo a él y aparte de admirarlo entonces cuando le empecé a entrevistar uno cuando los conoce no le haces tantas preguntas del rubro porque no da y en mi rol de entrevistadora me pude sacar todas las dudas que tenía y de verdad digo es muy lindo cuando uno se pone cuando tiene la suerte de poder entrevistar a alguien que le gusta yo me pongo muy en modo fan y se lo aclaro antes de empezar la entrevista les digo a todos mirá que viene en modo fan porque a mí me encanta lo que hacer y ya les empiezo a preguntar cosas que realmente te interesan a vos claro está buenísimo porque te estaba enterando que como que pocos tienen la chance de preguntarle a una persona que realmente admira las dudas que uno tiene y que la mayor parte de la gente nunca se las puede hacer nunca se las puede hacer nunca se las puede hacer no tiene el contacto y vos lo tenés ahí que es tanto tuyo para en vivo sacarte todas las dudas sí, sí eso es muy bueno en ese rol de entrevistadora está muy bueno genial otra pregunta que te quería hacer también relacionada a lo mismo al rubro de la actuación en este caso si tuvieses que ser otra actriz por un día después volvés a tu cuerpo decías a ver qué se siente actuar o ponerme en el cuerpo de tal persona ¿a quién elegirías? ¡Uh! ¡Qué difícil! ¿Quién sería? No, bueno sería Meryl Streep ¿si puedo elegir? Sí Un día ¿Dónde puedo volver a ser Jimé? A ver qué se siente Sí ¿Por qué elegirías? La tenías desde chiquitita allá arriba me imagino Porque me parece que es una actriz muy versátil muy versátil o sea no sé realmente si me gustaría ser ella me gustaría hablar con ella pero digo vivir un día en su cuerpo por lo menos sabrías qué siente pero digo es genial ella me parece muy versátil muy buena actriz todo lo que hace lo hace bien que hace drama que hace comedia me parece muy genial genial y ahora bueno mis preguntas van también un poco conociendo al artista en todas las facetas de esas preguntas que si la gente no ve este tipo de entrevistas no se entera de qué piensa Jimé acerca de esto entonces vamos pasando a un tema a otro vamos a hablar más de la sociedad en sí si fuese presidenta por ejemplo el día de mañana jugando un poco con la imaginación ¿cuál sería la primera regla que vos establecerías? si fuese presidenta por un día ay qué difícil la primera hay muchas cosas por hacer pero bueno lo primero lo primero que haría es muy feo lo que voy a decir pero es la verdad lo primero primero que haría es agarro nómina de empleados estatales y empiezo a bajar sueldos todos mira qué bien nómina de empleados mirá como llueven los corazones mirá como llueven los corazones acá en el vivo es lo primero ¿qué haría? porque la verdad que hoy hoy en día nuestro país no está pasando un buen momento claramente el mundo no está pasando un buen momento nosotros tampoco y me parece que la política en eso no tiene el tacto suficiente digo para mí estar en política debería ser algo casi a don Oren casi te diría aunque no lo fuera digo a ver nadie puede trabajar a don Oren es una una utopía pero creo que debería ser casi lo más parecido a don Oren que se podría ser porque sería la mejor forma de uno sentir que de verdad te gobiernan porque quieren y no porque quieren llegar a saquear lo que más aparte la mayoría de la gente que termina siendo electa en la política tienen su vida resuelta en el aspecto económico o sea que no tienen necesidad de no por eso de robar por ese lado o sea que estaría estaría bueno esa medida mucha gente seguramente te votaría no voy a hacer campaña quédense tranquilos no 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 había una pregunta para jugar un poco con la imaginación vamos ahora al ámbito de la música ¿te gusta la música? ¿escuchás? me gusta la música sí ¿qué género es que escucha Jime la mayor parte del timbre? escucho soy súper variada dependiendo el día hay días que me levanto depende del humor súper claro súper no sé súper baladas y hay otros días que me levanto cumbi reggaetón ¿tenés algún grupo algún cantante favorito? no la verdad que no me gustan muchas canciones de muchos así sueltos pero no no tengo un cantante que siga no tengo un cantante claro que siga y estés para que bueno Cristian Castro me gusta mucho en general su música me gusta mucho él me divierte mucho entonces por ahí sería ¿no se dirá recitales y demás? a todo pero por eso te digo puedo ir a todo voy a cualquier cosa vos me decís vamos vamos ¿a cuál fue el último que fuiste te acordás? el último que fui no me acuerdo porque el año pasado no fui a muchos y este año bueno claramente iba a ir el de Cristian Castro que venía ahora pero bueno no puedo ser pero si es que no me acuerdo no me acuerdo que fue lo último que fui a ver porque es esto que te digo o sea por ahí mi novio es más musical le gusta más y por ahí me dice viene fulano vamos vamos así que es como que yo voy acompaño las canciones que se las canto y las que no las tarare un mix bien variado digamos así para todo el mundo mi novio me grita que el último que fuimos a ver fue el de Luis Miguel ah el de Luis Miguel mira que bueno me grita desde la pieza no sabe tremendo recital si dos días fuimos encima de los cuatro que hizo fuimos dos así que repitieron sí ahora también jugando con la imaginación supongamos que llegamos al fin de tu carrera artística o laboral y te digo quién tiene que estar si o si en ese elenco o sea hay un montón yo sé que vos no querés quedar con muchas personas que tenés para nombrar pero vos decís esta persona seguro es como en el pan y queso de fútbol la primera persona que elegís para estar en para compartir el elenco y lo que es la producción para compartir un elenco conmigo tiene que ser alguien del medio claramente y bueno yo creo que lo elegiría así a Maxi Cardassi que es un gran productor para que no igual me refiero a artistas actores actores claro Maxi obviamente que va a estar no se pone en duda actores a ver bueno me gustaría actor con Rodrigo de la Cerna así que me gustaría que esté en el reparto de algo tremendo actor me gustaría que esté en el reparto de algo aparte tuvo mucho éxito con ahora La Casa de Papel la participación y una novela que no me sale el nombre ahora que hizo de no me sale el nombre El puntero sí El puntero también es un actor muy versátil también hace de todo y la verdad que todo lo hace bien ¿Tuviste la posibilidad de compartir con él? No 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 lo conozco Hay gente que le preguntaba Nunca en la vida Hay gente que recién preguntaba si volverías a trabajar en lo que es la tele en alguna producción ¿Tenés ganas? Sí también hay ahí nos están diciendo que el lobista también es genial es verdad el lobista estaba muy bien sí siempre tengo ganas de volver lo que pasa es que lo que siento es que tampoco hay muchas cosas en las que no hay mucha ficción en la que uno se pueda sentir como con ganas de estar sí me pasó por ejemplo el año pasado cuando empezó ATAB Argentina Tierra Amor y Venganza me parecía muy buena la producción lo que hizo Polka me pareció un despliegue de una muy buena idea y me gustó mucho una novela que se hizo acá que se llamaba Amar después de amar que me pareció de verdad de las últimas novelas que se hicieron en Argentina la mejor porque tenía un guión espectacular cerrado los capítulos los capítulos los capítulos los capítulos los capítulos los capítulos bien dibujados bien dirigidos bien actuados en esa me hubiese encantado estar haciendo cualquier cosa y bueno y mirándolo más para el futuro no cerrás la puerta de lo que son las próximas producciones no 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 me encantaría sé también que no es fácil porque es una industria muy chiquita es esto que yo te cuento hay dos programas y hay 500 actores es muy difícil la verdad es la gente todavía tiene la ilusión de volverte a ver alguien en la tele que estaba preguntando que mirá yo veo chiquitita mi hermana la está viendo ahora el lado mío todavía hay gente que sigue viendo algo que hace cuántos años 20 años atrás más o menos que se grabó más 30 también qué loco debe ser también para vos recibir mensajes de hoy en día de algo que vos ya estás completamente enfocada ahora con la radio con otras cosas y te sigue llegando gente comentario de gente chiquitita en la calle me imagino que también te reconoce bueno es muy loco recibir mensajes de nenas chiquitas hoy de nenas por instagram de 12 13 14 años o mamás que me dicen mandale un saludo a mi nena que está viendo chiquititas es muy loco eso porque hace mil años ahí está comentando mira caro merece un papel me encanta chiquititas es eterno son lo más tiene mucha gente que te sigue bancando eso también habla muy bien de vos porque pasan los años y todavía te siguen asociando muy bien al hotel que bueno marcó hiciste 6 temporadas de 7 un montón 4 hice 4 de 7 4 de 7 las primeras 4 ah después te fuiste a Trillizos claro claro así que mira tengo 31 me vi todas las temporadas o sea marcaste prácticamente una generación que fue creciendo con con nosotros las chiquititas claro ahora vamos a a cambiar al ámbito de las emociones que es lo que te da miedo hoy en día tenés algún miedo o algo que te puede llegar a preocupar en general en la vida no solamente hablando de lo laboral no yo creo que hoy no sé si es miedo la palabra exacta pero creo que sí me da mucha incertidumbre yo soy muy ansiosa en general no sé si es bueno o es malo pero es la verdad y me da como mucha ansiedad ver qué va a pasar cuando termine todo esto y también es como esa mezcla de miedo de angustia de no saber qué va a pasar cuando se pueda volver a salir qué va a pasar en lo económico qué va a pasar como sociedad en todo en la parte sí en la parte más social uno no sabe qué va a pasar te das cuenta que la gente está muy nerviosa que es lógico claro y están como alterados y eso la verdad que asusta cómo es tu semana hoy en día a través de la pandemia con la radio o sea hago radio que la estamos haciendo desde casa o sea no no es necesario salir yo aparte trabajo así que voy al trabajo no todos los días pero voy bastante y entonces eso también me ayudó un poco salir a no estar todo el tiempo encerrada pero la verdad que los primeros 20 días de pandemia que de verdad estuve 100% encerrada en mi casa fueron terribles terribles y digo agradezco soy una agradecida que tengo una casa que es grande y que tengo parque entonces puedo salir a ver un poco el sol pero pienso por ahí en la gente que está en lugares más chicos claro que te toca no más gente y imagino que va a ser durísimo bueno el no poder salir en ningún momento digo los que son muchos los que tienen chicos yo no tengo chicos entonces bueno también eso lo hace de otra forma pero los que tienen chicos por el colegio y pienso en eso y la verdad me da comido me da comestia me da así que hoy creo que ayer se cumplieron 100 días en Argentina de la cuarentena hoy 101 mirá quien se acaba con el dar Maxi un saludo para Maxi para Maxi es muy duro y bueno depende también de cada uno qué hacer con esta época que no se puede cambiar en lo que refiere a lo personal pero sí podemos hacer algo cada uno desde su casa sí es que es lo único que queda estar acá y tratar de esperar a que todo esto termine y poder salir y volver a la vida exacto hay mucha gente que por ahí la está pasando mal en lo económico hay gente que también la está pasando mal en lo emocional y está bueno por ahí que gente como vos que tiene un gran un gran público una gran llegada que por ahí con las palabras que a veces compartas en las historias y demás puedas inspirar a que gente pueda hacer algo productivo en sus días en este momento con lo que refiere a la pandemia bueno a mí eso también me gusta mucha gente me está diciendo aproveché ahora que estoy en casa con los chicos y nos pusimos a ver chiquititas y la verdad que los chicos se entretienen y se enganchan y los sacamos como que se divierten entonces digo bueno está buenísimo también que te lleguen esos mensajes después de tanto tiempo claro aparte de algo inesperado porque si hoy en día vos estás haciendo algo por ejemplo en la radio y tirás un tema y te empiezan automáticamente a hacer comentarios y demás bueno vos generaste esa temática vos estás esperando los comentarios pero que la cara vos estés en tu casa ahí hablando con tu novia y demás te llevo un mensaje a ver si fíjate de tiquititas no me lo esperaba ni ahí claro y me pasa por ahí que me mandan fotos o que me preguntan ¿te acordás en tal capítulo que pasó? la verdad que a raíz de esto de la cuarentena que tanta gente me empezó a escribir vi los primeros tres o cuatro capítulos de la última temporada para por lo menos acordarme algo porque de verdad no me acordaba porque te hablaba no te acordaba claro fue hace mucho tiempo y yo la verdad no me acordaba tanto entonces empecé a ver para tener un poco más fresco de lo que la gente vea y en el momento que estaban publicándose digamos contemporáneamente los capítulos vos los veías varias veces los veías una vez no veías nada ¿cómo era? no algún que si yo sabía que había alguna escena o algún capítulo de algo específico que quería ver cómo había quedado por ahí sí pero en general no los veía ¿no los veías? no no porque primero estaba grabando a ese horario entonces no lo podía ver claro y segundo que por ahí yo terminaba de grabar mis escenas y las veía mientras las chequeaban entonces veía ya veía mi escena y listo no veía todo el capítulo pero a mí te interesaba ver todo el capítulo después cómo quedaba no yo los leía pero no a veces si tenía tiempo y sabía de algún capítulo específico que pasaba algo donde lo quería ver entero por ahí sí pero si no no lo veía nunca lo viste entero ¿nunca lo viste entero entonces? no mirá vos yo me digo uno pensando también con la vista de espectador yo llego a estar en una novela de ese calibre yo me miraría todos los capítulos pero los sabría de memoria no pero capaz que al estar ahí grabando tantas horas todo después llegar y te crees no querés saber nada y aparte porque no era tampoco como ahora que tenés el on the mind que lo ves en el momento que querés y ahí lo veías a las 6 o lo veías grabado y yo llegaba tarde entonces ya la verdad que ponerme a ver el capítulo por ahí no me daba tantas ganas es verdad aparte hoy en día con YouTube mucha gente ve programas tanto de radio como en televisión los ve en YouTube la repetición después lo veo cuando quieras se lo ponen más tarde o lo veo otro día eso es algo muy bueno es verdad antes si no estabas en el momento ese te perdías el capítulo que yo me acuerdo cuando uno miraba la novela tenías que preguntar a otra persona qué había pasado que te actualice un poco para que no te pierdas lo que había pasado en el capítulo y tenías que tener y tenías que tener y tenías que tener de último una grabadora también para poder grabarlo bueno eso es algo muy bueno parece otro mundo totalmente y no fue hace tanto fue hace 20 años atrás pero una generación aparte digamos hablando también con las emociones que recién hablábamos de los miedos qué es lo que te emociona hay algo que te haga llorar que te emocione en general de las cosas de la vida soy muy 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 maricona yo lloro por todo por todo desde una película romántica así hasta películas que películas que no tienen nada que ver yo algún diálogo una muy buena exposición y ya empiezo ya moqueo muy rápido me imagino a tu novio que te conoce que te está abrazando y ya te que estás no ya ni me da bola ah no ya ni me da bola me mira y sigue como ya está porque aparte es un segundo no es que me quedo enroscada con una película muy 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 emotiva te puedo llorar películas como por ejemplo para cómo es que se llama hay una de un perro que es mi razón la razón de estar contigo no sé si es la razón de estar contigo o mi razón de estar contigo bueno algo así no la vieron los que tienen perros y aman a sus perros como yo ni la miren o sea es triste o es muy emocional o es muy emocional y y es una película que yo la puedo ver 200 veces y las 200 veces lloro toda la película y lloro angustia como que termina la película y me quedo angustiada por más que ya sepa lo que va a pasar y ya la hayas visto igual sí me toca como me toca el corazón claro y en las películas también con la vida cotidiana no se ve una noticia algo que te que te mueve también bueno muchísimo el otro día estaba viendo el noticiero y y hablaba gente que había perdido sus negocios y y a mí eso me genera mucha angustia mucha angustia entonces inevitablemente termino de hecho ya en el último tiempo empecé a elegir no mirar tanto porque me daba cuenta que me hacía mal y que después me quedaba como como muy angustiada viste y me quedaba como dando mucha vuelta y bueno tampoco está bueno quedarse en ese lugar viste a mí me gusta poder salir de esos lugares entonces prefería siempre como cambiar claro hoy justo vi una noticia de un muchacho que tuvo que vender todo en local porque la pandemia lo arruinó económicamente y estaba vendiendo todo hasta la estantería así que acá es esa noticia es todos todos los días en todos los noticieros tenés 3 4 5 casos todos los que no salen en el noticiero también pienso así que eso eso mismo por eso es terrible el consejo que yo siempre trato de generarle a las personas es que la situación es dura para todos que traten de cada uno con lo que tiene donde está ver cómo puede hacer algo para salir adelante y ahí donde las crisis o los momentos negativos te pueden incluso impulsar a sacar algo que de no haber pasado por esta situación capaz que nunca se te venía esa idea o o ese proyecto que te hizo salir adelante sí eso es verdad estaba leyendo los comentarios bueno muchos te mandan saludos Quime, Grosa y demás y si hubiésemos tenido esta tecnología nos hubiésemos infartado de poder hablar con ustedes fueron los más grandes para nosotros bueno un comentario de alguien que seguramente fue marcado por la generación de chiquititas te mando fuerza bueno muchos saludos de toda la gente bueno le agradecemos a todos los que están ahí conectados mandando y te quería preguntar también en lo relacionado a los dibujitos animados porque tu público también iba enfocado a gente joven digamos chiquititos en lo que refiero a los dibujitos animados ¿tenía uno favorito? o no era más de de otro bueno cuando yo era chica yo miraba mucho que me gustaba y me divertía era Rugrats los Rugrats yo también me iba me encantaba me encantaba ese era como el que más 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 me gustaba así de chiquita y después obviamente todas las películas de Disney las películas de Disney los que venían en los VHS con la redita y de colección todos yo amo las películas de Disney todas mi película preferida en el mundo es El Rey León me encanta bueno me imagino lo que habrá llorado en esta última película también esa película encima yo la fui a ver el día de mi cumpleaños mi hermana estaba viviendo en el exterior y con mi hermana somos bastante pegadas y yo siempre cuando nos enteramos que se iba a estrenar esa película decíamos la vamos a ir a ver juntas la vamos a ir a ver juntas y mi hermana decide irse a vivir antes de que se estrene la película así que la tuve que ir a ver sola sola no fui con mi novio pero no fui con mi hermana y empezó la película y empecé a llorar pero no sé si lloraba por la película o porque no estaba mi hermana o porque era mi cumpleaños o sea no había pasado nada y ya estaba llorando escuché la música y yo ya estaba llorando por la duda igual a mí me yo lloré con El Rey León pero cuando era chiquitito con la de dibujito me pareció súper triste en ese momento bueno uno tiene la idea de que va a salir todo bien y cuando recibe la noticia ahí de la muerte yo aparte de la forma que era no sé si me pareció a mí porque era chiquitito o me pareció más triste la película de dibujito que la otra ¿vos te pareció? no la de dibujito para mí es peor todavía ¿para mí sí? o capaz que porque nosotros éramos más chicos y ahora ya lo vemos más adulto y no nos impacta tanto no sé yo creo que la que tiene lo de dibujito la que tiene lo que tiene la de dibujitos que no tiene la de Real Life es que los dibujitos tienen mucha expresión capaz los dibujitos son expresivos o sea las caras de los dibujitos te hacen sentir cosas lo otro está increíblemente lograda pero no deja de ser un animal que tiene una voz que podría ser la mía la tuya la de cualquiera medio de fondo en cambio en el otro voz empatizás más porque le ves como la gestualidad exagerada claro al dibujito bueno y pasando por el ámbito de la lectura ¿sos de leer? sí te gustan los libros y demás ¿algún libro que te haya marcado un libro que le quieras recomendar a la gente de tu favorito? mirá yo me encontré con la lectura toda la vida no de chica decían que no me gustaba leer que me parecía muy aburrido y tuve una profesora de literatura en el colegio en octavo más o menos yo tendría 14, 15 años y me acuerdo que me dijo mirá yo te voy a dar una obra de teatro para leer leela si no te gusta dice yo te juro que te apruebo lo que reste del año sin que leas mirá vos qué apuesta y por qué a vos puntual y no al resto de la gente porque ella me conocía mucho teníamos muy buena relación ya había sido maestra mía en otro grado claro y aparte porque de verdad teníamos muy buena onda Susana Solito se llama mi profesora de literatura estaba tan confiada de que te iba a gustar la novela que te dijo leela que te doy esta motivación extra cosa de que vos me aseguras leerla y me dio para leer Prohibido suicidarse en primavera ah mirá no la conozco esa novela bueno es una obra de teatro espectacular la leí ¿eh? ¿de quién es? ¿cómo la busco? si no me equivoco es de Casona pero no te quiero mentir porque yo con los autores soy horrible acá la estoy buscando a ver de quién es Prohibido suicidarse en primavera Alejandro Casona ¿viste? no estaba segura pero Casona bueno es espectacular la historia lo que cuenta es una obra de teatro o sea que para los que están acostumbrados a leer teatro se lee muy rápido y me encantó y como me gustó y no le pude mentir porque me conocía y aparte porque no va conmigo ahora si me gustaba yo sabía que le iba a decir que me había gustado me encantó y me empezó a dar más libros primero me dijo teatro como para que engancharme y después ya empecé estuve un tiempo largo otra vez después sin leer más que lo que me daban de texto obligatorio y para los 15 16 años un amigo me regaló un libro que se llamaba El Alquimista ah ese es súper conocido que me lo regaló y yo lo empecé a leer y lo dejaba lo empezaba y lo dejaba lo empezaba y lo dejaba porque me decían que ese libro se lee como en los momentos es en un momento no es cuando vos querés y yo cada tanto lo agarraba y decía que libro denso y lo terminaba dejando hasta que un día lo empecé a leer y lo terminé y tendría como 18 y a partir de ahí empecé a leer con más frecuencia o sea, por ejemplo de Coelho leí todo menos los últimos tres o cuatro creo que leí todo me gustan mucho las novelas leo mucho Florencia Bonelli que escribe son historias de amor pero en contexto de historia argentina ahora estoy leyendo bueno, leo autoras argentinas como por ejemplo Arde la vida de Magalitajes ahora estoy leyendo En los zapatos de Valeria de una autora española que hizo una serie que se llama en Instagram está como Betacroqueta creo que es y creo que se llama Elizabeth Beneven o algo así yo soy horrible para los nombres qué buena onda porque tú no nació con el amor por la lectura digamos que te dio esa profe con la obra del teatro que nos comentaste si no quizá pasaba el tiempo y como mucha gente que no engancha con la lectura con los libros qué buena onda la técnica que utilizó porque era muy tentadora bueno, si no lo leo ya tengo probada la materia ya está tal cual aparte en mi casa mis papás no son de leer mucho yo no tengo mucho recuerdo de haberlos visto a mis papás leer en sus ratos libres entonces es como algo propio y la verdad es que tanto a mi hermana como a mí nos gusta mucho leer a las dos y nos pasamos libros y está muy buena la verdad genial hay que hablar también que es una profe comprometida con su vocación sí porque otra profe por ahí dice bueno, voy, llego doy la clase me voy y al que le gusta le gusta te quiso transmitir el amor por la lectura yo de verdad recomiendo siempre leer bueno, yo en mi Instagram publico bastante libros algunos libros así que voy leyendo porque me parece reinteresante creo que es una de las pocas formas que nos quedan para usar la imaginación hoy en día está todo tan servido tenés el celular y ves la tele y tenés series y es como que para mí a veces hace falta como lugares donde uno frena y puede como ponerse creativo y más con lo que está hoy en día Netflix la serie YouTube y la red CL es como que vos ya estás viendo entonces no podés imaginarte lo que ya estás viendo ya está creado el personaje con esa cara con esa ropa que en cambio cuando uno está leyendo es como que vos te creás un personaje diferente al que me quiero yo tal cual tu imagen y la mía no van a ser la misma claro por eso después cuando se hacen las películas de los libros hay tanta controversia es verdad es como cada uno se lo imaginó claro yo no me lo imaginaba así a tal personaje a Harry Potter o al señor de los niños bueno tal cual eso es lo lindo yo creo que también hay que empezar yo de verdad esto lo predico mucho con los chicos sobre todo que creo que hay que fomentarles el tema de la lectura porque pero de buscar un ámbito un espacio donde realmente uno se sienta que me siento me desconecto leo si no lo que empieza a pasar es esto de que vos tenés el celular en la mano y mismo Instagram te lleva hasta dos horas y no viste nada o sea simplemente pasaste o ahora TikTok o ahora TikTok menos todavía porque en TikTok son creo que 15 segundos 30 segundos de los videos bueno de lo que cada uno lo haga más cortito así y podés estar horas y como te diste cuenta llevas dos horas sentado así viendo la nada misma que no digo que sea la nada misma lo que hacen los chicos sino que realmente digo podés hacer otro montón de cosas y yo creo que hoy falta un poco eso de poder imaginarse de la imaginación bueno recién hablá ayer hablábamos con Nito Artaza en el video que hicimos de cómo la gente hoy en día no se puede enfocar en algo durante una gran cantidad de tiempo o sea si hacemos bueno en este caso en el online también vemos que gente entra, sale, entra, sale todo el tiempo salvo algunos que se quedaron y que están viendo toda la transmisión pero si yo hago un video y lo subo de media hora por más que el video esté genial y yo dé un montón de herramientas y recursos y demás la gente no lo va a ver en caso de yo hago un video cortito que doy el 5% de todo lo que puedo ofrecer en un video de 30 minutos la gente lo va a saber aprovechar porque quiere algo concreto sintético y si dura más de 5 minutos ya la gente no lo ve por eso está de moda ahora el TikTok con videos cortitos y que son más bueno eso vos por ahí como psicólogo lo sabrás más pero creo que es eso también de darle tantas herramientas tecnológicas a los chicos esto de no ayudarlos a manejar como la propia frustración de tener tiempo de dedicarle tiempo a lo que estás haciendo creo que las generaciones más jóvenes parece que tengo 200 años hablando así pero creo que realmente las generaciones más jóvenes tienen esto de la inmediatez de la aquí y ahora y lo que no es ahora no es claro que por un lado está buenísimo y yo creo que nosotros nuestra generación un poco mías y anteriores son más de esto del esfuerzo de bueno de ver de pelear más de sentarte hasta que te salga claro y de hecho si nos ponemos a pensar en la actividad misma de leer un libro hace que vos por un ratito que no van a ser dos minutos por un ratito media hora una hora el tiempo que vos le dediques a la lectura te aísles un poco de todo el mundo y te concentres en lo que está leyendo eso es lo que hoy en día no está pasando mucho sí yo cuando el libro me atrapa voy a estar horas sentada en la misma posición y por ahí porque te atrapa el libro claro se me hace tarde para hacer cosas que tengo que hacer y dejo el libro y me voy pensando lo mismo que me pasa si me engancho con una serie no es que y me voy pensando en alguna hora cuando llegue hago esto rápido porque entonces me quedan 20 minutos más para leer aparte de los otros 30 que ya le tenía destinados y cuando me quiero dar cuenta estoy pensando todo el día en eso y me ayuda un montón a desconectarme de otro montón de cosas ¿no? sí, sí sin duda aparte practica uno desarrolla la creatividad un montón por estas cosas que estábamos hablando claro jime ¿un sueño que tengas hoy en día? un sueño no, no sé creo que no tengo no soy una persona muy de soñar a largo plazo mirá se acaba de presentar Johnny el villano le mando un saludo hermano le mandamos un beso un beso grande que está viendo la transmisión una palabra que no, yo creo que hoy es un sueño que parece un sueño muy tonto pero creo que es por ahí algo que me encantaría porque eso depende de cada uno así que no, bueno pero digo que no es nada serio sino que digo me encantaría por ejemplo poder hacer un programa de viajes yo amo viajar y lo que me encantaría hacer a largo plazo es un sueño es decir me gustaría hacer por ejemplo lo que hace Marley uy, sí viajando por el mundo que poder vivir realmente de eso genial eso sería mi sueño bueno, vi de hecho que tenés en tu en tu descripción de tu perfil algo relacionado con los viajes también no sé que es como viajera y que te amás me la paso pensando en viajar para mí no hay cosa mejor 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 dinero mejor invertido tiempo mejor invertido es lo único que uno se lleva te dedica el alma lo disfrutás mientras lo organizás lo disfrutás mientras lo estás haciendo y cuando te acordás una vez que volviste sin duda y algo que me pasa a mí seguramente a vos te ha pasado con todos los lugares que has ido que cuando uno empieza a viajar por más que uno investigue y escuche otras historias cuando realmente uno empieza a viajar y a conocer los lugares se da cuenta con las mentiras que vivió hasta ese momento o sea un montón de prejuicios buenos y malos que te dicen de tal lado y vos vas con esa idea porque has investigado porque te han comentado y cuando pisás ahí a veces sí coincide a veces no pero te das cuenta de un montón de mentiras que decís che al final no sé los franceses no son así o los españoles no son tan así o estos son buena onda o al final estos dijeron que eran buena onda pero me parece que como un ancho este país o esto que me cada uno tiene su propia experiencia y hay cosas que están instaladas que cuando uno va y llega al lugar se da cuenta que no son tan así o por lo menos la experiencia de uno no es tan así mismo te pasa dos personas yendo al mismo lugar que te dicen por ahí o sea dos percepciones muy distintas de por ahí un lugar que yo te digo para mí es el mejor lugar del mundo y como decís por ahí su experiencia no fue igual es muy subjetivo es muy subjetivo ahí decía Cristian concuerdo viajar es vivir mirá que buena frase que nos regala Cristian Loni del Villano dice cuando soñás siembras cuando sentís riegas y cuando accionás cosechas mirá que poeta que te ha hecho el villano el día de hoy fenómeno y dice Javi estaría buenísimo hacerlo podés hacerlo por YouTube como para arrancar mirá que buena idea que te están tirando ahí sí es que lo pensé un montón de veces de autoproducírmelo porque claramente podría hacerlo pero siempre después me pasa en el medio cuando ya estoy como terminando de organizar el viaje que digo mejor lo disfruto mejor lo disfruto y no lo hago y después me repito porque digo la verdad que tonta porque si estaba acá lo podría haber hecho tendría que ir a cada lugar una vez para disfrutarlo y la segunda es decir bueno grabo todo esto y me dedico puntual a hacerlo es como la gente que va a los recitales y filma todo el recital decís bueno pero yo quiero filmar y también lo quiero disfrutar entonces bueno tenés que vivirlo dos veces por eso vos fuiste de vos de Luis Miguel claro uno te filmaste todo y otro lo disfrutaste una palabra que te identifique luchadora luchadora tenés alguna frase favorita o esas que uno a veces pone en estado de whatsapp o que solen que yo bueno siempre uso never stop dreaming nunca dejes de soñar nunca dejes de soñar muy buena bueno está asociado a todo lo que venimos hablando muy buena aparte también lo asocio a la parte creativa la parte de lectora como que te vas por la rama y no porque aparte de verdad si uno no sueña aunque sea tonteras digo pero uno tiene que tener una ilusión ganas de ir a algún lado un proyecto y eso es lo que te motiva lo que te impulsa día a día si uno no tiene sin proyectos no puedes ir a ningún lado claro y las últimas dos te quería hacer la penúltima si tu vida fuese una película o una serie ¿qué título le pondrías? ¿cómo se llamaría? guau y es muy difícil ponérselo hoy a mitad de vida me queda un larguísimo larguísimo tramo espero ¿cómo le pondría? no, no la verdad no tengo ni idea me mataste te lo dejo para la próxima te lo escribo bueno se lo dejamos a Maxi Cardassi que va a ser el productor de la serie dejámelo pensar la verdad que no sé cómo le pondría se me ocurre nada no sé son preguntas que uno no se pone a pensar así que no te no aparte yo no te dije lo que te iba a preguntar entonces te agarra mucha gente lo agarra desprevenido y no sabes qué decir así que no pasa nada así que la tenés la tenemos pendiente después si tenemos otra charla el día de mañana te la voy a volver a preguntar después te la mando te la mando escrita si la publicamos dale y la última es un espacio que yo le doy a todos los que entrevisto para que hablen no solamente con la gente que está acá en este momento sino para todo lo que la van a ver después ya sea esta que ha subido a mi perfil después la voy a subir con el formato que últimamente estoy teniendo en YouTube y van a escuchar este mensaje cuando busquen el día de mañana en YouTube entrevista Jimena Pico luego nos va a salir esta entrevista y va a estar este mensaje que vos le vas a dar a todos libre lo que se te ocurra unas palabras un consejo experiencia de vida lo que vos quieras hablar con la gente que quieras dejarle esas palabras yo me echo primero que nada muchas gracias a toda la gente que siempre está ahí que me acompaña que está con nosotros que no es que son muchos años y eso está buenísimo así que nada primero muchas gracias a toda la gente y segundo decirles a todos realmente y esto es una convicción es esto de no dejar de soñar de luchar por lo que uno quiere de hacerlo aunque la gente te diga que no que no está bueno que podés hacer otras cosas si vos realmente querés hacer eso no lo dudes seguí para adelante prepárate estudia nada es gratis en esta vida así que simplemente hacedo genial gran mensaje me encantó la charla me encantó tu mensaje el agradecimiento para vos Jime y vamos a estar en contacto con Jime y con todos ustedes a través de las redes sí sí muchas gracias la verdad que una entrevista linda y distinta bueno me encantó me alegro que te haya gustado será hasta la próxima entonces chau 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 chau